Pongas a bailar, ya estamos en vivo en el Sistema, volumen 2, Lillo del Misterio, un saludo, ya estamos en el disco, cual disco, transmisión parte 2, desde San Lorenzo, Tlacotepec ¿Qué? Qué bonitas Para mi sobirna Salome, de su tía Elisabeth, Allá la quita de mecánico, ¡Ahí a Elisabeth! Y su sobrina, la Salome Yo conozco a Salome Déjala bailar Allá le queda a Salome, a Tielolco Ándale, Elisabeth La banda de la ciudad de México Ay, qué guay, guay Suena la meducha A la choca, a los javieres Al Davidín, de pinche chismosa Para mis hermanos El López, Esquica, Luz Jr La mejor de Salome Bayron Bonita chamayana De madrugas a Tachacomulto Rivi Y le está dando su lugar Pequeño Alejo Pequeña Kiss Elis, Rivi, Gallo, Ángel Chiquicha Pero hace Leonardo Ay, caramba Medulla Vamos a bailar para la princesita Valeria Y los desmargosos a Tachacomulto Ese ángel Ay, caramba Medulla La lucha inmensa Esta noche bailada Rosario Esta noche para Dios López o mucho cariño Para las videofirmaciones Sonido Film de TV ¡Caramba de Film de TV! ¿Eh? Van grabando Lo van a subir a la página De Simolei Van engañaron Van engañaron ¡Ay, caramba! ¿Aven que le sacaron los sesos De un balazo? ¡Están hablando! No tanto Con la mujer Ya no trae En el amor Para mi chiquita Es su amor Le van a ir a la princesita Cabencita Venga la medulla Para producciones firme ¿Qué ves? Que se escuchó Simolei A Salacadena Vencir Y que cruzó El oriente Allá en la ciudad De México Con mucho cariño Simolei Firme ¿Quién es firme? ¿Quién es firme? Toca bolitos Firme López Escucha como suena Cumbia Unicidades boníricas Hasta el mato del río Dinastía Martínez ¿Eh? Activos ¿Sabes? Con eco El oriente Hoy con la dinastía Más alegre Ritmo Borrachitos Whatever El chaparro Para ensalzar El casper El famoso Ibai Ahí con el gordo La juegas De parte del coreano ¡Aigo! En la cumbia De la medusa Hoy con mi compadre Enzuleño Hoy con mi compadre El coreano Michelabas Voy para allá Y la mayordomía ¿No que no veníamos? ¡Ja, ja, ja! ¡Malditos niños pobres! ¡Organización Astros! ¡Uno duende verde! ¡La mera veda! ¡Niños del misterio! ¡Uno firme! ¿Eh? ¡Escuchan como suena! ¡De Sevilla del Carbón! ¡Venazquez! ¡Que llego Gregorio! ¡Cumbio! Para mi pequeña y grande amor Betty El famoso Chavas Oro Simonei Ignacia Martínez ¡Échale papá! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Ritmo! ¡Ritmo! ¡Esta noche Estado de México! ¡Tus fieles seguidores! ¡Organización Master Bull! ¡Calle 22! ¡Colonia Estado de México! ¡Hoy y siempre! ¡La dinastía más alegre papá! ¡El famoso Pesopuma! ¡Lina KJ! ¡Del coreano! ¡Desde Venezuela! ¡Venezuela! ¡Escúchalo! ¡Venos! ¡Ponte a trabajar! ¡Desde la ciudad de los vientos! ¡Desde Chicago! ¡Los magnitos niños! ¡Royes! ¡El Cahuapa! ¡Ponte a trabajar! ¡Ponte a trabajar! ¡Hoy con la dinastía más alegre! ¡Ponte a trabajar! ¡Cinvolay! ¡Mirve! ¡Los Reyes del Saludo! ¡Los Niños del silencio! ¡Sanmiguel, Xenatuita! ¡Los famosos! ¡Los niños fantasmas! ¡Báine! Llega el famoso Gama, Miguel Sambiqui, hasta Santiago, a Cuchilapan, la chiquita Karencita, Rivo. Hoy es la banda de Mascarcito, el sonido joven de México, sonido sentinela y todo su stop técnico. Los caballeros de la noche, ellos han seguido Mascar, sus extensinadores, los famosos de Chabulín, el Negrito, el Jimmy Cross, hoy con la dinastía más alegre, Cibolón, Turme, Rivo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!